¿Qué es lo que estamos intentando encaramarnos o visualizar es que estamos dentro de dos gigantes como sea el Islam o Estados Unidos, realmente que son dos desconocidos porque realmente nadie nos ha dicho, mira, os presento, esto es Estados Unidos, este es el Islam, y la gente cuando pasó lo del NCS, realmente si ya estaba en una desafección profunda de lo que era el sistema, porque ya empezaba, no es ahora con la crisis, sino que ya llevamos 10 años con una desafección yo creo que profunda donde cada vez la gente va menos a votar y tal, después con todas las mentiras que ocurrieron aquí en el 11M, con todas las mentiras que ha pasado en el 11S, la gente se ha preguntado, ¿realmente importa la verdad? Pero es que esto habría que preguntárselo a la gente, es decir, cuando tú empiezas, pues es que no hace falta ir a Estados Unidos, en España por ejemplo tenemos casos de corrupción política flagrantes, llega una elección, se presenta este político corrupto y gana con mayoría absoluta, claro, por lo tanto aquí es otra cuestión, aquí es otra cuestión que es la cuestión de que aquí habría que preguntar a la gente, oiga, ¿usted qué espera del político? ¿Usted qué le exige? ¿Usted qué es lo que le exige al político? Claro, no olvidemos que, por ejemplo, hace un momento, antes de que antes de empezar la grabación estábamos hablando de Berlusconi en Italia, Berlusconi es un señor que no ha dado ningún golpe de Estado en Italia, es un señor que está ganando elecciones, y aquello me parece que si le aplicamos el término corrupción nos quedamos cortos. Es maravilloso porque le podría haberse presentado... Es decir, yo diría que ahí nos quedamos cortos, y en cambio, delante de esto, y que es público y notorio, que es público y notorio, llegan elecciones y hay gente que no tiene inconveniente en votar a esta persona, en votar a esta persona, y esto lo vemos en Italia, esto lo vemos en España, en casos pues alto conocidos, y lo vemos en muchas partes del mundo, o sea, el político corrupto, el político que ha mentido, el político que ha engañado, y que la gente lo sigue votando. En este sentido, por ejemplo, las elecciones españolas del 2004 fueron un verdadero oasis, porque fueron unas elecciones en las cuales las 48 horas anteriores la población española entiende que su gobierno le está engañando, 48 horas después llegan las elecciones y lo que hace es echarlo. Esto es precisamente para lo que se supone que tiene que servir la democracia a la ciudadanía. En teoría. Pero claro, ejemplos como este, ¿cuántos hay? Pocos. Yo diría uno, uno que fue ese. Claro, es decir, ¿cuántos hay? Y entonces, pues ahí está. Es que yo pienso que ahí el problema, aquí también habría que preguntarle, habría que preguntarle muchas veces a la gente, al ciudadano de a pie, decirle, ¿qué exigencia tiene usted con respecto al político? Y claro, yo pienso que aquí hay que hacer una distinción, porque una cosa es el desafecto que decide no ir a votar, o que decide votar por Carmen de Mairena. Sí. Porque dice que de esta manera, pues yo muestro que a mí la política me importa un comino, y otra cosa es ese personaje que igual tiene el discurso que pueda tener, pero que aquel señor que está denunciado, que la fiscalía lo está persiguiendo, etcétera, 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 llega la elección y pone el voto de este personaje. Entonces podríamos encaramarnos en el sentido de que la gente, no le importa que le robes, pero por lo menos sentirse segura. Por lo menos, y yo creo que el 11S, lo que, no sé si usted comparte mi opinión, o usted qué es lo que opina, sobre que el 11S fue el punto de decir, no estamos seguros. Hombre, es que aquí tengamos una cosa, estamos en el marco de una facultad de historia. Vamos, en este sentido, 11S, Estados Unidos. Sí. A ver, es que es el primer ataque en suelo americano desde 1812. O sea, la última vez que una fuerza no americana había atacado territorio americano había sido el ejército británico, en 1812. En 1812. Por lo tanto, claro, es que nos tenemos que poner en una situación muy concreta, una situación muy concreta, que es territorio norteamericano, territorio norteamericano, un ataque desde el exterior, que acaba con 3.000 muertos. O sea, esto en Estados Unidos no sucedía desde 1812. Es decir, ellos, experiencia directa, experiencia directa de muerte, de conflictos, de guerra en su territorio, era, en 1812, la guerra con los británicos, y después han ido a la guerra civil norteamericana a mediados del siglo XIX. Entonces, claro, es que en ese sentido, es que es una experiencia que no tiene nada que ver con la experiencia europea, y ya no hablemos con otras partes del mundo que, digamos, la experiencia de conflictos continúa. Entonces, claro, ahí se crea una situación donde la pregunta que tú me hacías, la pregunta sobre el argumento seguridad, es que allí prácticamente cayó por sí solo. Pero claro, es que es una situación muy concreta. Es una situación muy concreta. Pero determinante. Totalmente. No, totalmente, sí, sí. Es lo que realmente ha influenciado a partir de ahí. No, no, y eso influye en Estados Unidos, y eso influye fuera de aquí, porque a partir de aquí se construye un discurso que tiene la seguridad como eje, y que, de alguna manera, el riesgo más grande que está planteando en estos momentos es que no sería compatible la seguridad que el ciudadano desea con las libertades que habitualmente se asocian con un país del primer mundo. Primer mundo. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y que, digamos, que en más de un lugar ese discurso ha ido muy bien. Ha ido muy bien porque cuestiones locales se han sumado a una especie de guerra general contra el terror, contra el terror o contra el terrorismo, y, en pocas palabras, una cuestión local, se ha convertido en parte de una lucha general. Entonces, ¿qué fue? ¿Un golpe de suerte o un golpe de infortunio para Estados Unidos? No pienso que se pueda plantear así, porque una cosa que acaba con 3.000 muertos difícilmente se puede hablar de un golpe de suerte. Es un golpe de infortunio. Es un hecho realmente negativo, una cosa que acaba con 3.000 muertos. No se puede, es decir, no se puede calificar de ninguna otra manera. A mí siempre ha habido un debate en la cuestión de los muertos en el que yo me he negado a entrar, que es el debate de cuál es la cantidad de muertos aceptable. Muchas veces cuando vemos una matanza en algún lugar y dicen, bueno, primero vamos a pelearnos para ver qué etiqueta le ponemos. ¿Lo podemos calificar de genocidio o no? Claro, cuando tú entras en esa especie de debate parece que digas, bueno, es que hay una cantidad de muertos que es aceptable. Una cosa que acaba con 3.000 muertos forzosamente tiene que ser una cuestión negativa. En todo caso, entonces el tema vendría cuáles son las decisiones que se toman a partir de ese, es decir, a partir de esa acción y a partir de ese acto. ¿Podemos decir que hay una política del miedo que justifica la economía de rearme por parte de los americanos? Bueno, ellos siempre han tenido una política armamentística mucho mayor que la que tiene cualquier, es decir, cualquier país europeo prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin entrar a concretar fechas. Además que ellos también, una de las cosas que cuando se habla, por ejemplo, de la política de rearme, pues claro, una de las cosas que ellos están encontrando es que el problema que les puede plantear el radicalismo islámico, que no es el islam, que no es lo mismo, el problema que les puede plantear el radicalismo islámico, pues no es un problema que lo pueda solventar con misiles. Es un problema que requiere de una solución mucho más sofisticada en este sentido. Entre otras cosas, porque ese radicalismo islámico, y en alguna manera es lo que muestra el 11S, lo que nunca va a hacer es plantearte un combate simétrico. Estados Unidos, en ese combate que tú planteas, lo que tiene delante no es un Estado. Tiene un Estado con un ejército, un presupuesto de defensa, unos soldados uniformados, unos misiles colocados, no. Y entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Aplican la lógica del combate simétrico, y lo que demostró el 11 de septiembre del 2001, en Madrid en el 2004, en Londres en el 2005, por citar solamente los actos que han tenido lugar en países del primer mundo. Porque hay muchísimos más que han tenido lugar en países de vías en desarrollo, que desde el primer mundo no les prestamos ni mucho menos la misma... El mismo caso. No les hacemos el mismo caso, ni les prestamos la misma atención. Se puede hacer mucho daño, y se puede conseguir un grado de destrucción realmente muy elevado, y evidentemente inocular el miedo en estas sociedades. Gracias.